La historia de Joseph Esa es la historia de Joseph, que es un astronauta toda su vida ha ido encaminada a cumplir su sueño de pequeño, yo lo veo como un niño jugando con su cohete y es un sueño que no ha abandonado pero conoce a Claire, que es la chica que le está destruyendo es como la jefa del departamento médico y entonces surge algo entre ellos llega el momento de despedirse y lo tienen bastante difícil Joseph es un astronauta, lo tiene clarísimo que su sueño es llegar a explorar, llegar donde nadie ha llegado Joseph le definiría como un poco héroe y luego se encuentra que no es tan fácil como él planeaba en principio y no es nada fácil, se encuentra ya de frente con el amor de su vida y tiene que tomar esa decisión Claire es una mujer luchadora, ella tiene el problema de que dejamos intuir en el corto que ella no fue apta y decidió readaptarse y quedarse en la parte médica del proyecto entonces el conflicto es muy interesante entre ellos porque el sueño de él es irse allí y el sueño de ella lo fue, pero no le es posible Esta es una mujer muy apasionada que también ha luchado mucho por su sueño que tiene las cosas muy claras pero que se ha enamorado y eso también que le ata mucho y yo creo que es una mujer con mucho carácter que en este momento está haciendo de tripas corazón está asumiendo su futuro Llegar a esos terrenos tan extremos como son el despedirse para siempre de alguien que amas y yo lo he trabajado pues es que es un poco como casi la muerte imaginarte que puedes despedirte de alguien antes de que se muera que eso en la vida no ocurre porque a lo mejor no te da tiempo y no sé, ponerme en la situación de ella del dolor que pueda estar sufriendo me ha costado mucho El guion es todo en su completo porque yo tenía muchas ganas de hacer ciencia ficción tras los últimos cortos que había hecho era un género que me apetecía mucho trabajar y bueno, llegó este guion de John y me gustó mucho el tema de cómo trataba esta historia de amor de ciencia ficción y por eso decidí arrancar el proyecto junto a John y yo estaba interesado en explorar algo así unir lo que me ha gustado de pequeño, de la ciencia ficción y motivaciones más adultas como conflictos de personaje, de pareja entonces salí un poco de buscar cómo aunar esas dos perspectivas y a partir de ahí empecé a pensar en todas las películas se ha tocado el tema de la hibernación pero siempre si te fijas, si revisas películas como Alien o así siempre es el inicio de la historia viene el personaje y se despierta en una hibernación o acaba la película en que la hibernan pero nunca se explora el conflicto en sí de meterse ahí dentro y hibernar pues el equipo técnico en general, todos muy bien, muy cercanos con el director fantástico también era la primera vez que yo trabajaba con un director que ponía música en el set para preparar cada escena y yo me di cuenta que activamente ayudaba al equipo para meterse en un mundo a mí personalmente me ayudó también pues con Jon hemos trabajado fantásticamente la verdad que es un tío con, no sé, tiene una calma fuera de lo común también mucho optimismo, es como que siempre mira hacia adelante, resuelve o sea, nunca jamás se estanca en ningún problema escucha mucho también nuestras propuestas y luego, no sé, como tenía ya todo el corto pensado con un story totalmente desarrollado y detallado como hemos rodado por planos muy complicados con grúa, con travelling y, no sé, yo creo que es un tío que tiene muchísimo, muchísimo talento Ese guión va cogiendo forma entonces es una parte muy bonita en la cual vas consiguiendo a todo el equipo, a todo el casting y ves también como se va construyendo este decorado que ha sido la nave, que han sido tres semanas de construcción con un equipo fantástico Todo el proceso de documentación ha sido durillo porque bueno, yo no había tenido que diseñar nunca antes una nave espacial con lo cual ha sido difícil conjugar de alguna manera los datos reales o científicos para basarnos en una nave espacial, o sea, crear de la nada una nave que fuera mínimamente creíble que se ajustara al presupuesto que lo pudiéramos hacer en quince días y que diera el pego y no pareciera un o sea, un decorado de cartón-piedra eso ha sido lo más difícil porque ha sido muy trabajoso ha sido muy trabajoso y han sido quince días de non-stop total y además, era importante para mí también el tema de los acabados tenían que estar muy bien justamente para eso, para que no pareciera un decorado de casa de muñecas O sea, el guión planteaba la posibilidad de el lapso de cincuenta años tenerlo en el presente y cincuenta años hacia el futuro o los setenta y el presente pues cuando me reuní con ellos ya me venían con una idea bastante clara y por ejemplo relacionado con Joseph en los años setenta pues en las películas de Moon y Apolo trece y para Joseph el dos mil veinte en Stargate Pues bueno, eso fue un día intenso, intenso, intenso nada, llegamos muy bien, montamos todo empezamos a grabar los primeros planos seguimos corriendo, tal, el beso hicimos la pausa para comer y desgraciadamente por la tarde empezó a llover a cantaros, estamos todo el equipo debajo de sombrillas que a su vez eran para rayos y venían directamente hacia nosotros esos rayos así que fue bastante aterrador y sobre todo es ese momento en el que estas entre las paredes en el sentido de lo que quieres hacer sabes que es inviable en cuanto a planificación y tienes que rediseñar lo que querías hacer con toda la presión de un equipo esperando a ver que decides un tiempo que te está empapando y no sabes dónde meterte entonces al final es una prueba de fuego de cómo salgo de esta por fin todo lo que sea ha sido un viaje muy bueno ha sido un gran aprendizaje para todos podríamos definirlo con la palabra ilusión porque yo creo que es un proyecto en el cual todo el equipo está muy ilusionado con él ha dado todo han dado el 100% y se vea el talentazo de todo el equipo se refleja eso es lo que más importante me parece que todo de verdad lo que ha sido que es una gente estupenda trabajando tan bien se refleja en el corto y sacar para adelante lo que queríamos cada día llega un momento en el que ves a un actor llorando haciéndote llorar por ideas que un día se te ocurrieron porque no te podías dormir una noche y creo que no puede haber nada más maravilloso que eso irrepetible es un corto más que un corto es un miniletraje creo que de corto tiene poco casi en el sentido que técnicamente efectos especiales arte todo este tipo de cosas tiene muchísimos este corto es una peli me parece un peliculón creo que hace un viaje increíble en poco tiempo